Continuamos con más amigos de nuestra Asamblea del Informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. El Pleno de la Asamblea Nacional durante la sesión mantenida en esta jornada aprobó un proyecto de resolución en favor de los niños, niñas y adolescentes para protegerlos precisamente menores migrantes que viajan en condiciones riesgosas. Esta es una iniciativa que fue presentada por la asambleísta Linda Machuca, quien es presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. Ella nos acompaña ya a esta hora en el informativo de la Televisión Legislativa. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Belchis. Un gusto estar aquí. Asambleísta, ¿cómo es que nace esta iniciativa? Bueno, tenemos la preocupación de saber, además, que en la realidad del Ecuador existen casos de niños, niñas y adolescentes que están emigrando, que ahora ya no son solamente los adultos, como sabemos que ocurrió de manera numerosa a finales de la década de los 90 cuando salieron muchísimos migrantes compatriotas nuestros, sino que ahora la migración se da de una manera diferente. Es la necesidad de reunificar a las familias la que ha obligado de alguna manera a que sean los propios familiares quienes envíen, quienes pongan a los niños, a las niñas y adolescentes en manos de los denominados coyotes. Esta preocupación nos ha motivado a tomar una acción que sí podemos hacerla desde la Asamblea Nacional. Migraron los padres en un primer momento, se establecieron en los diferentes países y ahora buscan reencontrarse con sus hijos quienes quedaron aquí en el país. Es precisamente eso, ¿no? Es la necesidad de poder juntar a las familias, la reunificación familiar que demanda el hecho de la movilidad humana. Pero la raíz de esta situación, Belchis y a las personas que nos siguen por la televisión legislativa, la raíz de esta situación y de todos los riesgos que se presentan en el camino, tiene que ver con la ausencia de un mecanismo específico regular que permita una migración ordenada, una migración además regular. ¿Por qué razón? Porque muchos de nuestros compatriotas se cree que somos más de un millón de ecuatorianos que viven en este momento en los Estados Unidos, algunos de ellos, muchos de ellos en condición irregular, todavía no tienen documentos, no pueden viajar, no pueden venir, reencontrarse con sus hijos, pero muchos tampoco pueden llamar, por lo tanto, ejercer ese derecho legítimo de la reunificación familiar estando allá. Entonces, lo que ha ocurrido es que alrededor de esta, que es una situación dolorosa de las familias migrantes, se han generado una serie de mafias que ahora les venden el sueño del reencuentro, de yo te llevo a tus hijos, te haré cruzar la misma frontera que cruzaron tus padres con todos los peligros que eso conlleva, con la promesa del reencuentro. Esa es una realidad que nos preocupa. Hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional recibíamos algunas cifras, algunos datos que nos preocupan y uno de ellos tiene que ver con el dato que tiene registrado este momento el Viceministerio de Movilidad Humana que nos habla que de enero a esta fecha se han registrado más de 600 niños que han intentado salir por la frontera, salir para encontrarse con sus padres. Estos hechos de migración irregular, por así decirlo, parten también del hecho de que en algunos países se han endurecido estas políticas migratorias que no permiten precisamente que estos viajes se produzcan de manera regular o lícita. Así es. Y citábamos esta mañana durante el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional el 11 de septiembre como un momento emblemático para la comunidad migrante. Luego de los hechos del 11 de septiembre en Nueva York, en los Estados Unidos, vinieron una serie de políticas migratorias muy restrictivas en donde se veía al extranjero, al diferente, como un potencial terrorista y por lo tanto los mecanismos de regularización, de reunificación familiar se hicieron muy duros, muy difíciles. Lo cual también de alguna manera generó que otras mafias de traficantes de personas hicieran lo suyo y pudiesen lucrar de esta que es una situación muy dolorosa. Ese es un hecho que marcó la realidad de los Estados Unidos, pero no podemos dejar de citar que la realidad ya a puerta adentro, o casa adentro más bien, nos lleva a pensar, a meditar sobre los riesgos que implica un viaje como estos. Quienes ya han migrado, quienes ya han cruzado la frontera, saben perfectamente de lo que estamos hablando, a qué se exponen, al camino de la muerte. Precisamente ahí es donde quiero aterrizar, porque este proyecto de resolución aprobado hoy por el Pleno tiende a proteger a niños, niñas y adolescentes migrantes que viajan en condiciones riesgosas. ¿Cuáles son estas condiciones de riesgo o que ponen en peligro la vida de los menores que migran? Hemos escuchado historias muy duras de personas, de adultos que han migrado, que han cruzado este que se lo denomina el camino de la muerte, que tienen que ir escondidos en vehículos, que tienen que lanzarse y tratar de subirse al denominado tren a la bestia, como se le conoce en México para cortar el camino. Sabemos de testimonios de días sin comer, días de frío, días de cruzar la frontera y eso con testimonios muy duros de adultos. Imaginémonos la misma situación con los niños y por lo tanto decimos es momento de reflexionar. Si bien es cierto las condiciones ahora no permiten una migración regular, sí es preciso que los familiares, los abuelitos, los tíos, quienes están hoy cuidando a esos niños, hijos de migrantes, de quienes se fueron en determinado momento, empiecen a reflexionar sobre los riesgos que están alrededor de una situación como esa. Además hay otro tema que nos preocupa muchísimo y es que sabemos que el coyote, el traficante de personas, ofrece a la familia varios intentos. Le dice podemos intentar una vez, si es que no llega lo volveremos a hacer. Pero eso cuesta. Y ese volver a intentar, primero tiene una tarifa, claro, cuesta como usted dice, pero también le puede costar la vida a esos pequeños. Y los ecuatorianos hemos visto con mucho dolor casos de niños nuestros que han perdido la vida en ese intento. Allí intervienen también otras situaciones como la trata y tráfico de los migrantes precisamente. Claro, este delito se ha ido transformando, digo yo, con el tiempo. Tal vez los testimonios de quienes emigraron, de quienes cruzaron la frontera hace algunos años difiere de los testimonios que escuchamos hoy por la manera como se va matizando. Ahora están también de por medio una serie de mafias, de quienes trafican con drogas, de quienes trafican con armas y quienes trafican también con personas. Y están utilizando a los migrantes para eso y hoy a los niños migrantes. Eso es lo que nos preocupa, Belkis. Esa es la razón por la que presentamos esta resolución hoy en el Pleno. Precisamente, y con estos antecedentes, ¿a qué apunta la resolución? Tiene tres ejes. La primera, que es un exhorto a los Estados Unidos para que aprueben la reforma migratoria, para atacar, digamos, a la esencia, lo que está motivando a que todo esto ocurra. Le estamos diciendo a los Estados Unidos que estamos pendientes, que nuestros ecuatorianos migrantes nos importan, que por ellos hacemos este exhorto, que es un recurso legítimo, un recurso político nuestro, como asambleístas, como legisladores, que representamos a los ecuatorianos, a las ecuatorianas aquí, pero también a los que se fueron. Tiene un segundo momento esta resolución que hace un llamado, un acompañamiento a las instituciones del Estado ecuatoriano que ya vienen desarrollando política al respecto para que fortalezcan estas actividades, para que en función del número que ahora sabemos es bastante más importante de lo que sabíamos que se producía hace algunos años, las cifras que se han mencionado hoy, saber que más de 600 niños en lo que va del año han intentado salir, si nos impacta, si nos mueve. Entonces es preciso articular gestiones, acciones entre todos los ministerios que están vinculados, no solamente para atacar a las bandas criminales, sino también para saber qué hacemos y cómo procedemos en un procedimiento de restitución de derechos, qué hacemos con los niños que regresan deportados, que han sido recuperados luego de estos procesos dolorosos. Y el tercer eje tiene que ver con la comunicación, con lo que podamos hacer a manera de difusión, de compartir el mensaje, de que podamos hablar entre las familias, sobre todo, insisto, en aquellas comunidades en donde sabemos existe una altísima migración. Y tuvimos hoy un momento muy lindo en la asamblea que fue la presentación de la canción compuesta por Damiano, por Fernando Proaño e interpretada por los hermanos Núñez. Ha sido un momento muy lindo, muy emotivo también debo decir, porque con esa solidaridad ellos nos conmovieron hoy en el pleno de la asamblea y se suman a este llamado a pensar, a meditar sobre los peligros que implica una migración de esta naturaleza. Esto como parte de esta campaña, por así decirlo, que se ha impulsado desde aquí, desde la asamblea nacional, particularmente desde el grupo parlamentario que usted preside. A más de estos elementos que usted cita, ¿qué más acercas adentro? Hay o está en construcción este proyecto de ley de movilidad humana que sin duda va a aportar para proteger los derechos de los migrantes. Hemos hecho y hemos dado ya algunos pasos. Citábamos en la mañana, por ejemplo, que con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal se endurecieron las penas. Hemos puesto especial énfasis sobre todo al tema de que cuando se trata del tráfico de personas se pueda endurecer la pena en el caso de que las víctimas sean niños y por lo tanto ahí estamos dando un mensaje claro también de que este es un tema muy sensible para la sociedad ecuatoriana que estamos preocupados en ese sentido. Pero ese es el lado de la sanción. La tarea queda pendiente. Tenemos todavía mucho que hacer en diferentes áreas y una de ellas es la ley de movilidad humana que tiene también que abordar el tema y la realidad que viven las personas víctimas de trata y tráfico que está presente también. Es una realidad que está presente en el país. ¿Qué es lo que ocurre cuando estas personas son recuperadas, que son víctimas? Además, hay que generar todo un proceso, un mecanismo que sea sensible a su realidad, que no vulnere sus derechos una vez más y que sean adecuadamente tratados. Tenemos varios desafíos pendientes. Creo que los vamos cumpliendo poco a poco. La Asamblea aprobó también recientemente el Código Monetario, Financiero y Monetario, en el cual se incorporó un articulado con relación a las posibilidades de crédito para los compatriotas retornados, que es otro elemento importante de la movilidad humana. Desde la Asamblea creo que estamos abordando la temática de la movilidad en las diferentes leyes y estamos comprometidos a continuar. Y todavía tenemos tarea pendiente. Así es. Gracias. La presencia del asambleísta Linda Machuca, quien es presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, con quien hemos dialogado respecto de este proyecto de resolución que ha sido aprobado durante esta jornada por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Lorena, continuamos con más noticias. Así es. Hoy en nuestro...